En Guayaquil fue presentado el proceso de consultas ciudadanas con el propósito de recopilar ideas, sugerencias y opiniones para mejorar los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y vivienda. La iniciativa se realizó en el marco del Foro Ciudades Resilientes y Sustentables. A las puertas del evento Hábitat 3 que iniciará este 17 de octubre en Quito, en el Colegio de Arquitectos del Guayas se realizó el Consejo Ciudadanos Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que se analizó el tema de las ciudades resilientes y sustentables. La resiliencia está vinculada a la capacidad de respuesta, de resistir ante eventos que generan distorsiones en la vida cotidiana de los seres humanos o de ámbitos incluso generales de la sociedad o de los fenómenos. En el encuentro se tomó como ejemplo a Manaví, afectada por el terremoto del pasado 16 de abril y la importancia de la participación del sector privado y de la comunidad en el proceso de reconstrucción de una urbe. Porque es obvio que los procesos de reconstrucción no se hacen solo sobre la base del rol de los funcionarios o los técnicos del Estado, se hace sobre el rol que tienen cada uno de los organismos en el territorio que están principalmente constituidos por sectores productivos, comunitarios, gremiales y la sociedad civil en general. La cita fue un espacio de diálogo en el que también se lanzó el proceso de consultas ciudadanas con el fin de recopilar ideas, sugerencias y opiniones para mejorar los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y vivienda. Estas preguntas las vamos a generar, las estamos generando de manera presencial y virtual acerca de todas las recomendaciones y las respuestas, observaciones que se dan sobre esto. Y así podemos irlo replicando a toda la ciudad, a toda la provincia. Esto se está abriendo desde hoy, es a nivel nacional. Con esto se busca el aporte ciudadano para la elaboración de las políticas públicas en urbanismo. Marta Navarrete, Telerama Noticias.